Dale, si habéis venido a hablar o a escuchar la palabra. ¡Fálgame! ¡No os moja, tío! ¡Guau! ¡Ay! 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 ¡Dile! ¡Dile una palabrita! ¡Es que no! ¡Le digo una palabra yo! ¡Dísela! 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 ¡No me dispares! ¡Oh! ¡No me dispares! ¡Dios! Esto es así, ¿eh? ¿No quiere palabra? ¿Qué? ¡No queremos palabra! ¡Si hay puto moja, tío! ¡Son tres o cuatro! ¡No escucháis! ¡Son! ¡No somos vuelos! ¡No! ¡No! ¡Si no tenemos nivel en el suelo! ¡Lo que pasa en el juego! ¡Rapadito! ¡Y con chándalo! ¡Un gitano con dinero! ¡Sí! ¡Un gitano con dinero! ¡Y la cura para tus pensadas! ¡Echa de ser más suero! ¡Sí! ¡Yo te gano que parguelo! ¡Tú estás arriba! ¡Yo te río! ¡En el río duero! ¡Sí! ¡Si eres un gitano con dinero! ¡Si estás tan gordo! ¡No te levantas ni de la silla! ¡En las discotecas yo y las niñas! ¡Y este es el mojao! ¡Porque has salido de Ceuta y Melilla! ¡Vaya! ¡Con las rimas racistas que pillas! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Es lo que pasa a la mente del inteligente! ¡Antel tonto siempre brilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Antel tonto siempre brilla! ¡Tú eres típico! ¡Y yo un físico con las gradillas! ¡Mamá! ¿Has visto que tú pillas? ¡Cuidado! ¡Tú no ganas! ¡Te ha tocado la maravilla! ¡A este también le gustan las niñas! ¡Sí! ¡En una batalla solo pilla! ¡Qué tira! ¡Si con ese rapado seguro le encantas a las niñas! ¡Y sobre todo la enfermedad de la tiña! ¡Olvo! ¡De la tiña te lo pillo! ¡De esta niña! ¡En el piña la pillo! ¡Ay! ¡Te lo digo! ¡Está rapeando! ¡Y a Krilman le pita el oído! ¡O Krilman le pita el oído! ¡Pero le pasa con Dani! ¡Y no le pasa contigo! ¡Es diferente primo! ¡Tu estilo está pensado! ¡Precocinado primo! ¡Ey! ¡Este gordo canta! ¡Tu rima no es fatanta! ¡Tiene todo el dinero y eso le encanta! ¡¿Sí? ¡Perfecto! ¡Este gordo! ¡Que chaval! ¡Representan las lágrimas y están en la pila de cristal! ¡Bien! 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 ¡Bien!